Aitor, el vasco que apenas sabe euskera, también va a saber lo que es un buen marrón en cuanto reciba la visita de su amiga catalana, Monse. Hombre, Monse. Ponguiturri. Esquerri casco. Sermodus. Pero, ¿desde cuándo sabes euskera? Hombre, lo poco que he aprendido cuando he venido a Euskadi. Cuatro palabras sueltas. Egunon, Gabon, Arratxaldeon, Maite Zaitut, Esquerri casco, Emeretzi, Etaogei. Tiene huevos. Yo soy de aquí de toda la vida y la tía con un par de visitas ya sale casi más euskera que yo. Joder con los catalanes y su amor por lo vasco. No puedo quedar mal delante de ella. Amor por la euskera no me gana ni Dios. Así que para ella soy euskaldun de pura cepa. Y ahora estamos en un lugar clave de la cultura vasca. Aquí se creó el pincho guindilla. ¿Cómo mola el bar? Tiene un montón de placas con autores vascos. Oye, ¿qué dio al poema de Gabriel Aresti? Pues, esto... Dice... Llega tarde el 28. Nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. Más o menos. ¿Caixón es una cansilla de la oreja de vango? Sí. Sí, sí, ese es un plagio que hicieron a Gabriel Aresti. Es un tema bastante delicado aquí en Euskadi. Es casi un tabú, así que no se lo menciones a nadie. Te va a encantar este sitio. Es sencillo, pero hacen muy buena comida típicamente vasca. ¿Caixón? ¿Menú Artugo Duzúe? Bye, bye. Nosquí. Le he dicho que vamos a pedir un menú y que nos traiga la carta. Bueno, ba, lehenengo platererako daukagu. Ba, barron zuriak, enxalada, edo, azalorea o doloztearekin. Bye, enxalada. Enxalada. Aquí la hacen. Buenísimo. ¿Y el resto de los platos? Me ha parecido escuchar algo tipo ba, barron zuriak. ¿Qué es eso? Nada. Nada, nada, eso no te iba a gustar ni de coña. Es una cosa tipo callos. ¿Dónde caso a mí? Que aquí lo que mejor hacen es la ensalada. Total, que pedimos ensalada y chuletoya, que es lo único que sabía lo que significaba. Menos mal que mañana se vuelve a Cataluña. Bueno, Héctor, he pensat en quedarme unos meses en Euskadi para aprender euskera. Y así lo pueden hablar juntos. Por cierto, me he comprat aquí este diccionario y en babarun zuriak dio alubias blancas. No pone nada de callos. Buah, no te fíes ni un pelo, ni uno. Que es que hay muchos dialectos en euskera y el batu es muy complicado. Además, Euskadi en día está cambiando las cosas cada dos por tres. Un día babarunak quiere decir callos y al día siguiente alubias. Al paso que va, a Héctor le va a caer una buena.